¡Ja, ja, ja! ¡Toc, toc, toc! ¿Eh? ¡Doctor! ¡Tengo esta tos que me molesta! ¡Que no se me va! Y esperaba que usted pudiera ayudarme, ya que me han dicho que es el mejor doctor de todo Wichita y Wisconsin. Y a quien voy a acudir mejor yo que usted. ¡Qué coincidencia! ¡Yo tengo un niño molesto que se cree que soy doctor! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Pesado! Hola, ya se ha enfadado Hola, me llamo Agatito y no soy una rata Veo vídeos de Vegetta y me encanta jugar Minecraft Tengo 6 años y medio El ordenador me engancha Si me lo quita mi madre prende fuego hasta mi casa Tengo el libro de Vegetta pero yo no se leer Miro siempre los dibujos uno y otra y otra vez Vivo en mi cuarto encerrado No veo la luz del sol Aunque a mi solo me importa la luz de mi ordenador